¿Quién fue el genio que te puso el sobrenombre Meo? Yo me llamaba hasta hace poco, Enrique Gumusio, entonces funcionaba como M-A-E-G Y después me di cuenta un día que mi firma estaba mal, no le he cambiado la firma Y en realidad me di cuenta muy tarde Y ya sé que el chiste que había de decir que si me hubiera llamado Patricio sería peo Y si hubiera sentido Fernando sería peo Antiguo, antiguo